Sí, señoría, creo que lo único que le queda por decirles es que les vote Chapote. Bueno, 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 tal vez Chapote votará a partir de hoy también al Partido Popular y, quién sabe, incluso a Vox, ya que han sido parte, cómplices. Ellos dicen, sin darse cuenta, engañados por el trilero, los trileros del Partido Socialista, que realizaron una encerrona a través de un cambiazo del texto de la ley modificado al último momento con el fin de colar por la puerta de atrás un artículo que va a permitir la escarcelación de más de 40 terroristas. Bueno, la escarcelación, la reducción de pena de más de 40 terroristas y alrededor de unos 6 o 7 que sí, que van a ser escarcelados, ¿no? En fin, pero esto nos devuelve una información importante y es que estamos siendo gobernados por una banda de psicópatas y que no hay nadie al mando, o por lo menos no hay nadie que vigila lo suficiente para que aquellos que conducen este gran autobús que se llama España nos lleven poco a poco hacia el desastre, hacia estrellarnos y la verdad que es tremendo. Este acontecimiento nos demuestra dos cosas, básicamente. La poca altura moral o nula, o más bien toda la mala fe que rodea a parte del espectro político, que no dejan de ser un ejemplo para la sociedad, un ejemplo que la verdad que no nos lleva a comportarnos, no nos invita a comportarnos de una forma honrada, ni siquiera nosotros en nuestro pequeño, si vemos que ellos hacen lo que hacen a través del engaño, a través del subterfugio, con nocturnidad y alevosía, tratan de engañar a otra parte del espectro político con el fin de colar sus preferencias y hacer sus propios intereses, incluso en contra del resto de los españoles. Y por el otro lado, nos devuelve otra información. La cantidad de inútiles, sí, inútiles que pagamos con nuestros impuestos y que deberían fiscalizar la actividad de los trileros, y que además, sabiendo que son trileros, se conforman y dejan que se la encuelen de esta manera tan sumamente vergonzosa. Tal vez no estaría mal que todos los diputados del Partido Popular y de Vox dijeran este mes que van a renunciar al sueldo. ¿Pero tú crees que lo harían? ¿Verdad? Venga, quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar cómo ha sucedido todo esto, cómo se ha engendrado este subterfugio, y al final vamos a ver también la declaración, la vamos a analizar, y vamos a valorar hasta qué punto podemos tragarnos este tipo de justificaciones. Venga, vamos con el vídeo. Así es, así amanecíamos hoy con la portada del ABC, 40 etarras, 68 asesinos y 380 años de prisión menos, que van a ver todas estas personas, entre ellos el famoso Chapote, que creo que fue el asesino, uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco. Una de las partes más interesantes de esta portada es esto que pone aquí, indultos encapuchados a ETA. El ABC entiende que esta medida es un indulto encubierto y tal vez podríamos considerarlo así, una rebaja de pena gratuita que viene como transposición de una normativa, ojo, de una normativa europea, ahora veremos, pero la normativa europea que el gobierno ha querido aprovechar para colar esta modificación, que obviamente la normativa europea no pedía, no pedía necesariamente que esto se realizara de esta manera. Fue un pacto entre Bildu y el PSOE que llevó precisamente a esta situación. Este es el artículo que publica el ABC, el gobierno mete por la puerta de atrás un cambio legal para rebajar las penas de los presos de ETA, elimina en comisión, como exigía Bildu, la disposición adicional única de una ley que evitaba la conmutación de los años de cárcel pasados por los etarras fuera de España. Es decir, fue introducir un artículo que elimina otro artículo, ¿vale? Fuentes parlamentarias descartan que haya margen de actuación en el Senado al no haberse presentado veto ni enmiendas. Es decir, que como ninguno de los parlamentarios, ni del PP ni de Vox, han presentado una enmienda, con una sola enmienda, hubiese bastado para que ahora en el Senado la ley pudiese bloquearse y volverse a mandar al Congreso para que se tratase precisamente este artículo, ¿bien? Pero no, no ha sido así. Como nadie ha puesto enmiendas, ese artículo, pues, la eliminación de ese artículo va a pasar en la ley. Tú me dirás, pero hubiese pasado igual porque el gobierno goza de una mayoría absoluta. Pues no lo sé. Pues evidente, evidente que el gobierno goza de una mayoría absoluta. Pero, pero, esa enmienda, cuidado, porque si hubiese tratado, y quién sabe, a lo mejor, más de una persona de otros partidos hubiese abogado a su conciencia moral frente a los ciudadanos que le votan y posiblemente hubiese impedido que esto sucediera. La ley pasaría, pero pasaría sin este, digamos, sin esta modificación, ¿no? Aquí tenemos la foto de la vergüenza. Fíjate cómo son todos puntos. Solo cuatro abstenciones y todos a favor, incluso el PP y Vox. ¿Y cómo puede ser que tantos diputados de PP y de Vox no se hayan dado cuenta de esto? Y les pagamos el sueldo. Deberían renunciar. Deberíamos tener la posibilidad nosotros, en un botón, desde casa, quitarles el sueldo. Bromeo, bromeo, pero sí es cierto que todo esto se ha gestado con nocturnidad y alevosía, y lo vamos a ver. Aquí dice el artículo, así logró Sánchez que PP y Vox votaran a favor de reducir la condena a presos de ETA. El Congreso aprobó por unanimidad el pasado 18 de septiembre la modificación de una ley que beneficia 44 etarras. ¿Cómo ha ocurrido todo esto? El pasado 18 de septiembre el Congreso aprobó por unanimidad 346 votos a favor. Solo cuatro diputados simplemente no votaron la modificación de la ley que permite el intercambio de antecedentes penales en la Unión Europea. Esta es la disposición que hay que transponer a España. La modificación de la ley que permite el intercambio de antecedentes penales en la Unión Europea. Pero aprovecharon esta ley para colar esto. Y es algo que el gobierno no suele hacer, ha hecho en otras ocasiones, y creo en una ocasión ha llegado a modificar a través de un decreto ley, pues como algo como, no sé si una 40 leyes o pequeños artículos de leyes, tremendo, ¿no? Utilizando este escamotage, que debería ser prohibido, no entiendo, no entiendo por qué se utilizan leyes para tratar temas de otras leyes, ¿no? Es que es un engaño, ¿no? Pero para eso tenemos a tantos diputados, porque si no, pues oye, mira, con 3-4 diputados, con los jefes y ya está. De hecho, muchos están cuestionando para qué sirven tantos diputados si no pueden votar a conciencia propia y tienen que atenerse a la disciplina de partido, disciplina de partido que dependen de el jefe del partido que decide lo que tienen que votar todos, ¿no? Entonces, ¿para qué existen las listas? Imagino que estará Rubén Gisbert trinando con esto, ¿no? Que él defiende que los diputados deberían representar a los electores de manera directa, es decir, rendir cuenta a sus propios electores de aquello que votan y tener claro, de acuerdo con una agenda previa, qué es lo que se va a pasar a votar y qué es lo que no. Pero aquí no, de hecho, yo creo que también leí algo de Juan Ramón Rayo, le escuché también a Jano García ayer diciendo esto, ¿para qué necesitamos a tantos diputados si al final no tienen que usar ni siquiera el cerebro? Son dejaciones de funciones, estamos pagando sueldos a un montón de gente que está aparcada ahí viviendo del cuento entonces, ¿no? Increíble, ¿no? Esto es como, mira, esto a mí me recuerda a la huida de Puigdemont. Puigdemont viene a España, da una charla en el medio de una plaza, todo el mundo lo ve, se larga y nadie le detiene. Pues lo mismo, lo mismo. Fíjate cómo exigió el Partido Popular y Vox exigieron que rodaran cabezas en la policía, en la Guardia Civil o incluso a nivel de gobierno, de altos mandos del gobierno. Rubén Gisbert denunció precisamente, pidió que se investigase para pedir responsabilidades directas al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y al presidente del gobierno, ¿no? Pues que se lo apliquen ahora a Vox y el Partido Popular, hacer rodar cabeza y pedir responsabilidades por eso. Yo sé de una cabeza del Partido Popular que debería rodar por su incompetencia ya desde hace tiempo y a quién le han achacado esto, pero vamos poquito a poco con este vídeo. Vamos a ver cómo se engendró este engaño por parte de los trileros del gobierno, ¿no? Dice aquí, dicho día, la noticia no supuso nada más. Una votación recogida por los medios de comunicación que suponía la modificación de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea que busca adecuar la normativa española a la europea. Lo que no se supo entonces es que Sánchez había logrado que PP y Vox, entre otros, votaran sí a favorecer a presos de ETA. Ha sido el confidencial, lo tenemos aquí, que este lunes ha destapado la estrategia de Moncloa. Dicho medio ha publicado en primicia que el gobierno coló en esa votación una reforma exigida por Bill Duque de salir adelante permitiría reducir la condena de prisión de unos 44 presos de ETA que habían estado encarcelados en Francia. En concreto, se trata de la modificación de la ley orgánica 7 de 2014, citada en el primer párrafo de la presente noticia. ¿Cómo pudo ser que ningún partido se diese cuenta de este pequeño detalle y todo fuesen votos a favor? Es una respuesta que solo dichas formaciones conocen. Así, gracias a, entre otros, los síes del Partido Popular y Vox, los históricos presos de la banda terrorista ETA saldrán antes de cárcel. Un ejemplo es el de Francisco Javier García Gatchelu, Chapote, uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco, que verá cómo su condena se reducirá en seis años, al tiempo que estuvo preso en Francia. Y, de salir adelante la modificación de ley, el ETA podrá salir de prisión en tan solo unos meses. La Asociación de Víctimas del Terrorismo calcula que, en total, se perdonarán unos 400 años de cárcel a 44 terroristas y siete saldrán libres en unos meses. Hay un error aquí. Tal y como apunta el confidencial, la jugada del gobierno se produjo cuando la norma pasó por la Comisión de Justicia. Ojo con este punto. En ese momento ya se habían realizado los dos retoques que a la postre significaron fundamentales para que el gobierno y Bildu lograsen su objetivo. Pero nadie se dio cuenta. Es decir, el gobierno con Bildu realizan unos retoques, no dicen nada, cuelan la ley que ya habían presentado, la cuelan modificada, con estos dos retoques. El primero fue la derogación de la disposición adicional única introducida por el PP de Rajoy en el Senado, con la que se quería impedir que los condenados antes de agosto de 2010, por tanto, cuando la banda terrorista seguía pudieran beneficiarse del nuevo cómputo más favorable. Mientras, el segundo fue una modificación del artículo 14.1 de la ley. Las condenas anteriores firmes dictadas en otros estados miembros contra la misma persona por distintos hechos surtirán con motivo de un nuevo proceso penal los mismos efectos jurídicos que las condenas anteriores firmes dictadas a España. Esta equivalencia de efectos jurídicos se aplicará en la fase previa al proceso penal. Durante el propio proceso y con ocasión de la ejecución de la condena impuesta. Básicamente, todos los años de cárcel que hayan pasado en otros países serán descontados de la condena obtenida aquí en España con el sistema jurídico español. Esta modificación introducida en el debate de la ponencia de la Comisión de Justicia, voy a ponerlo un poquito más arriba, se aprobó el 10 de septiembre. No llamó la atención de ningún partido. De hecho, tras el debate, la misma fue aprobada con 34 votos a favor y tres abstenciones de Vox. Pero, como recuerda el confidencial, su no, el no de Vox, se debió por el rechazo a un gobierno que preside un autócrata. Y ha sido lo que a la postre ha servido para que el gobierno ceda ante los intereses de Bildu uno de sus socios prioritarios. Ya has visto, ¿no? No tenía nada pactado con Bildu, ¿eh? El PSOE y Pedro Sánchez sí que lo tenía, fíjate, ¿eh? Y esto tiene mayor... Este juego de trilero, de farfullas, de filibusteros, por parte del gobierno, tiene una condición de nocturnidad y alevosía, sobre todo, al tenor de algo que sucedió hace tiempo, cuando Marlaska dijo que a las víctimas del terrorismo, en una carta, que no pretendía rebajar las penas a los setarras. Esto es un artículo. Interior negó a las víctimas, en una carta, en 2022, que pretendiese rebajar las penas a los setarras. Fíjate cómo, por un lado tranquilizan y por el otro hacen lo que les da la gana. Es un juego totalmente inmoral, hecho a traición, a traición del electorado, básicamente, incluso del electorado del PSOE. No vamos a leer la noticia, pero que tengas en cuenta esto. Y claro, ahora la AVT, que es la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pide al PP que tumbe en el Senado la reforma para reducir la pena a los 44 tarras. Pero, lamentablemente, no es posible. No es posible porque no existe ninguna enmienda por la que la ley tenga, digamos, tenga que volver al Congreso. Si hubiera, en caso de haber una enmienda, sí que la ley volvería al Congreso y se podría hacer algo, negociar algo para que ese artículo se quitara. Pero, realmente, ha sido un engaño explícito a la luz del día, un robo a mano armada por parte del gobierno, del Partido Socialista Obrero Español, que el principal partido de gobierno, a todas las víctimas del terrorismo, porque no a todos los españoles, porque yo creo que todos estaríamos de acuerdo en no rebajar la pena, salvo que no fuera por intereses políticos a estos criminales. Pero, también, ha sido una completa negligencia por parte del Partido Popular y de Vox, Partido Popular y Vox, que están depurando responsabilidades y buscando culpables. Mientras, por el otro lado, el gobierno se está escudando hasta riéndose, ¿no? Fíjate lo que decía Yolanda Díaz. Una directiva europea que fue aprobada por unanimidad, y cuando digo por unanimidad, digo hasta por la extrema derecha española en Europa. Tiene que ver, sencillamente, con los derechos fundamentales. Y esto es lo que ha hecho el gobierno de España. Y ya sabemos que Yolanda Díaz miente, porque no es una transposición. Ese artículo no tiene que ver con la transposición. La ley sí que tiene que ver con la transposición, pero el gobierno aprovechó con nocturnidad y alevosía, lo repito, esa ley para colar algo que en Europa no se había decidido, pero que beneficia al gobierno. Beneficia, al menos, al acuerdo de gobierno con Bildu. Y el Partido Popular, más allá de pedir disculpas, pide también, está depurando responsabilidades. Yo creo que no basta con pedir disculpas, deberían devolvernos su sueldo. Yo creo que, como mínimo, deberían renunciar todos en bloque a su sueldo. Sería un gesto que permitiría realmente entender, hacerle entender a los españoles que están dispuestos a pagar con sus propios bienes los errores que luego repercuten en la vida de los españoles y generan, incluso esto, genera una sociedad mucho más violenta. Estamos tratando de reducir la pena a 44 criminales sanguinarios y la posibilidad, ¿por qué no?, de rearmar a ETA. El PP pide disculpas por no haber estado vigilante y apoyar, reducir penas a ETA. Los populares han retirado del orden del día del Senado la aprobación de la reforma y pide al gobierno que la paraliza, cosa que no va a hacer el gobierno. De hecho, es más, lo utilizará para reírsele en la cara al Partido Popular. Si ustedes votaron, ustedes sabrán lo que votan. Claro, querrán que nosotros, como electores, pidamos responsabilidades y justamente debemos pedir responsabilidades. Deben rodar cabeza. El portavoz parlamentario Miguel Tellado ha comparecido este martes en la Cámara Baja y ha asegurado que esta formación política comparte sentimiento de repugnancia que hoy sienten miles de españoles ante la trampa del gobierno y de sumar. Por eso reiteramos nuestras disculpas a las víctimas, que ayer el presidente Fejó trasladó a la presidenta de la AVT por no haber detectado antes las intenciones reales del gobierno. Pero ¿cómo no lo has detectado antes? ¿Sabes que este gobierno ya lo ha hecho? ¿Sabes que son otrileros que lo hacen y lo vuelven a hacer y lo volverán a hacer? Y aún así, lo que hacéis es tratar de llegar a acuerdos con ellos. Ese es el problema. Ese es el problema, que el Partido Popular tiene una tibiez que al final le lleva a estas cuestiones. Porque si encarara al gobierno de manera categórica, diciendo yo con esta gente no pacto, no hago pasar nada y nada es nada, no quiero tener nada que ver con lo que este gobierno proponga y voy a votar por criterio no a todo, esto no pasaría. Pero como inicio a jugar, a coquetear, a negociar, a ver esto, a abrir puestas, etcétera, al final me quedo en esta tibiez que hace que sucedan estas cosas. Y la verdad que me sorprende que hasta Vox haya caído en esto, ¿no? El Partido Popular me lo puede esperar, ¿no? Acuérdate cuando la reforma laboral pasó con un voto erróneo de un diputado del Partido Popular. Erróneo, porque ¿quién se lo traga? Cualquiera diría que ese diputado fue un transfuga, por momentos, que se vendió, quién sabe, a precio de qué, a las causas, ¿no? Se había equivocado de botón, ¿te acuerdas, no? Tremendo, ¿eh? El PP aquí apunta a González Pons como, digamos, cabeza de este error. González Pons, ¿qué acordará? Fue este que dice que en Europa PP y PSOE votan juntos. González Pons, que solo por circunstancias de la vida ha acabado en el Partido Popular, pero que no es un social demócrata, es un socialista, de hecho, que a lo mejor acabó en el Partido Popular porque iba a misa los domingos y se veía con gente, bueno, más afín al Partido Popular y le lamió el culo quién sabe a quién y acabó donde acabó. Pero es un tipo que a mí me gustaría saber qué es lo que ha conseguido en su vida privada fuera de la política este hombre, ¿no? Ese es el problema, que tenemos a gente que vive acomodada a la poltrona del diputado, a la poltrona de la política, que ha hecho de la política una profesión, cuando debería ser un cargo momentáneo, circunstancial, que honre a la persona por sus méritos, por haber conseguido algo y porque puede aportar algo al gobierno. Y la verdad que son aún más lamentables las excusas que da el Partido Popular con respecto a González Pons. La vamos a leer. Le reprocha no estar encima de los temas nacionales como responsable de justicia por su trabajo en Bruselas. Pero vamos a ver, ¿tiene trabajo en Bruselas como eurodiputado? Pues me parece estupendo. Pero esta gente hasta tiene dinero para contratar a más gente, para repartir trabajo, para tener un montón de asesores. Es que no se sostiene. Es una incompetencia que, traducida a un entorno de empresa, esto le haría perder el puesto de trabajo a cualquiera. Y esta gente ni siquiera está dispuesta a renunciar a su sueldo mensual como gesto de mea culpa, como gesto de honradez para decir, reconozco que realmente me he equivocado y lo pago. Lo pago. No me escudo simplemente con palabras, porque las palabras son muy fáciles de pronunciar. Es más fácil mentir en palabras que mentir en hechos. Dice el Partido Popular, busca culpables de la condena de errores, de la cadena de errores que desencadenaron el voto afirmativo del Grupo Parlamentario del Congreso de los Diputados a la reforma de ley que permite reducir las penas de cárcel a los setarras. En la cúspide de esta responsabilidad, el dirigente de esta formación, sitúan al eurodiputado y vicesecretario general de Asuntos Institucionales del Partido Popular, donde se engloba el área de justicia Esteban González Pons. Según las fuentes consultadas por The Objective, el señalamiento se justifica en que su trabajo en Bruselas le aleja de cuestiones nacionales, lo que se refleja en un distanciamiento de la problemática de las víctimas, con las que no tiene interlocución, según señalan las asociaciones. Pues eso no es una excusa, ni puede ser una disculpa. Eso es una justificación, o debería ser la justificación, para una dimisión. Sin más, oye, dimito, punto. Pero no me escuden estas cosas. Ahora, ¿tú crees que va a dimitir González Pons, que ha vivido la política toda su vida? ¿A dónde va? Si no tiene otro lugar que comer del erario público. Pero destino no diferente tiene Vox, que ha encargado a Pepa Millán. Pepa Millán suele ser brillante sus interlocuciones y que, aún dentro de la vergüenza, sí que sabe, al menos sabe elegir las palabras y, bueno, vamos a escucharla. Porque, aún así, tampoco tiene disculpas. En el día de hoy hemos conocido que una iniciativa aprobada en esta Cámara, que tenía aparentemente como objetivo endurecer y facilitar la lucha contra criminales y terroristas, puede suponer la reducción de penas a asesinos etárrafos. Por lo tanto, y en primer lugar, trasladamos nuestras más sentidas y sinceras disculpas por este error que asumimos. Cualquiera que conozca la trayectoria de Vox en la lucha contra el terrorismo puede entender el pesar que nos produce la posibilidad de que se reduzca un solo día una condena de un terrorista de ETA. En lo que a nosotros respecta, estamos revisando en profundidad lo que ha pasado y tomaremos las medidas oportunas para que no se vuelva a repetir. No obstante y pese a lo que algunos oportunistas ya están propagando por redes sociales, hay que dejar claro que ni siquiera con nuestro no, esta iniciativa, bueno, hubiéramos impedido que esta iniciativa saliese adelante, porque así era y es la voluntad de este Gobierno. Estamos ante la constatación de hasta qué punto llega la corrupción moral de un Gobierno extremista, golpista y aliado de terroristas nacionales e internacionales. Este Gobierno está decidido a aprobar unos presupuestos y a poner la seguridad nacional de todos los españoles en manos de Bildu, a cambio de escarcelar ETA. Constatada la infinita indignidad de este Gobierno, le pedimos al Partido Popular que abra los ojos y ponga fin a cualquier tipo de negociación, intento de pacto o entendimiento con un Gobierno, el del Partido Socialista, que estamos seguros hoy avergüenza a la inmensa mayoría de los españoles. A ver, por un lado, vale, profunda indignación, disculpas, vale, depurando responsabilidades, también lo ha dicho o ha hecho parecer que estaba diciendo esto, y después alegar al Gobierno que esto no hubiese cambiado la suerte, ¿no?, el curso de los acontecimientos. Entonces aquí todos nos preguntamos, ¿entonces para qué existís? ¿Para qué existís? Sí que hubiese podido cambiar con una sola enmienda esa parte, si hubiese podido negociar a cambio de otras cosas. Por supuesto, claro que sí. Sí que existen los parlamentarios. El hecho de que tú digas que esto no es posible, te quita, lo siento por Pepa Millán, que, bueno, suele ser brillante, pero hoy no lo ha sido, te quita autoridad. Estás demostrando que no puedes hacer nada, que está maniatada y que estás cobrando de un sueldo, bueno, ¿por qué estás tú? Entonces me gustaría estar yo ahí, ¿no? Creo que se deben posicionar de una manera más contundente en cuanto a su propia responsabilidad y, sobre todo, no tirarse la piedra encima diciendo que ellos no pueden hacer nada, porque si no puedes hacer nada, ¿para qué estés ahí? Hacerlos incompetentes y encima cobrando el dinero, pues dejar hueco a quienes podrían hacer algo mejor, ¿no? Creo que es un error por parte de Pepa Millán abocar a esto, como también llamar a la sencilla del Partido Popular. Dejar de llamar a la sencilla del Partido Popular. ¿Para qué el Partido Popular tiene que romper todo tipo de negociación? Si al final tú misma has dicho, estás, como se dice, te estás contradiciendo a ti misma. Si tú misma has dicho que no se podía haber hecho nada, pues ya está. Entonces, ¿para qué le pide al Partido Popular que rompa todo tipo de negociación, ¿no? Qué duda cabe de que estamos delante de una banda de gente que ha descubierto que, en la medida en la que favorece la vida a los criminales, ya sean terroristas de Palestina, ya sean inmigrantes ilegales que violan nuestras fronteras, ya sea violadores, maltratadores por tema de violencia de género, ya sea petarras y terroristas, o ya sea políticos corruptos, sobre todo si son de su bando, ya sea que fueran golpistas, también independentistas que hayan malversado, este gobierno está dispuesto a facilitarle la vida a los criminales. Este gobierno ha conseguido entender que, si consigue el voto de los criminales en un país de criminales, blanco en botella podrá gobernar, claro, gobernar soportado de criminales. Forma parte, entonces, es esto de la agenda de gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Gobernar para y pro los criminales. Tan sencillo. Imagino que habrá tantos criminales en España que merezca la pena considerarlo como un colectivo, como una bolsa de votos suficientemente importante para generar políticas a su favor, ¿no? Queda claro. Pero Pepa Millán fue un poquito más allá hoy, quiso retratarse, yo creo que fue consciente de que ayer no dio el mejor discurso y hoy dijo esto. Lamentablemente, pues nos ha tocado, por desgracia, hablar de algo que, digo, nos asquea como a la inmensa mayoría de los españoles. Como es el diabólico uso de las leyes por parte del Partido Socialista y la actitud cínica del Partido Socialista y de todos sus socios para colar un beneficio a los presos etarras. Un gobierno que salió ayer riéndose, el ministro Bolaño salió ayer riéndose de todos los españoles y jactándose de la manipulación que hicieron con esta ley para comprometer y pervertir la votación, el sentido del voto de los distintos grupos parlamentarios. Y si bien nuestro sentido del voto no hubiera cambiado en nada el resultado, esto para nosotros es absolutamente devastador. Absolutamente devastador. Y sentimos una profunda rabia porque nosotros contamos, entre otras cosas, entre nuestras filas con víctimas directas de ETA. Pero no podemos dejar de señalar que el culpable de esto es el Partido Socialista, el primero que se ha encargado de blanquear a los herederos políticos de ETA, gracias a los cuales se mantiene en el poder. La verdad que sí. Las palabras de Félix Bolaños te las he dejado para el final porque de su expresión no verbal sí que se nota ese cinismo del que habla Pepa Millán. Y la verdad que Pepa Millán dice devastador y rabia. Y lo que más rabia da, desde luego, no solo es la incompetencia de la oposición al gobierno, sino desde luego el cinismo de unos trileros que están al mando, que hasta se alegran con estas caras y con estas expresiones no verbales que lo dicen todo. Fíjate. Está en tramitación parlamentaria. Nada que ver el gobierno en eso. Ahí está en tramitación parlamentaria una modificación de una ley que lo que hace es garantizar que se aplique la directiva europea y la normativa europea, también en España. Es una tramitación parlamentaria absolutamente pacífica. Fíjese que en el Congreso se votó por todos los grupos parlamentarios, por todos sin excepción, por el PP, por Vox, por todos los grupos parlamentarios del Congreso. Y esa tramitación parlamentaria absolutamente pacífica también ha continuado en el Senado, donde ni siquiera ha habido enmiendas a ese proyecto de ley. Es decir, que esa tramitación parlamentaria que se ha producido de manera pacífica y totalmente unánime, pues dejemos que trabajen a las Cortes Generales en ese proyecto de ley para aplicar una directiva europea, una norma europea a nuestro derecho. Permítame un minuto, pero esa directiva... Y esto, en el fondo, confirma algo que ya nos decía el famoso artículo de la semana pasada de The Economist sobre Pedro Sánchez, que decía que la mayor baza de gobierno de Pedro Sánchez no son sus aliados de gobierno, sino que es una oposición inútil y fragmentada, que al final no es capaz siquiera de fiscalizarle el trabajo tal como estamos viendo. Esta es mi conclusión, pero me gustaría conocer cuál es la tuya. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Pero sobre todo quiero saber cuáles son tus sentimientos con respecto, esta vez, a la oposición. ¿Qué opinas si eres elector del PP o si eres elector de Vox? ¿Les justificas por este error que han cometido? ¿Les exculpas o eres crítico o crítica con ellos? Escríbeme en los comentarios, escríbeme en una palabra que te hace sentir todo esto. Bueno, esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo. Chau!